No todo es lo que aparenta en sabana soleada Los habitantes del bosque mágico lo pasarán en grande Felicity Sage Spring, una nueva aventura Párete hiper flicky twist, mejor juntos sin duda No todo es lo que aparenta en sabana soleada Oh yeah, yeah, yeah Verás, nada te va, voy a parar, hay que ir hasta el final Es hora ya de celebrar, el sol va a brillar Del ritmo vas a disfrutar, no pares de bailar Llegó el momento ya Estamos juntos, juntos por siempre en sabana soleada Estamos juntos, juntos por siempre en sabana soleada Cada día estamos todos unidos Sigue la luz y disfruta lo grande en sabana soleada Oh yeah, yeah, yeah Somos increíbles, invencibles, mágicos e irrepetibles Valientes y listos también Vivimos unidos, lo sabes bien Sigue la Lazy, Sadie, Capitina y Griselda Ofilia y Esmeralda son amigas de primeras Verás, nada te va, voy a parar, hay que ir hasta el final Es hora ya de celebrar, el sol va a brillar Del ritmo vas a disfrutar, no pares de bailar Llegó el momento ya Estamos juntos, juntos por siempre en sabana soleada Estamos juntos, juntos por siempre en sabana soleada Somos increíbles, invencibles, mágicos e irrepetibles Somos increíbles, invencibles, mágicos e irrepetibles Valientes y listos también Vivimos unidos, lo sabes bien Valientes y listos también Vivimos unidos, lo sabes bien Estamos juntos, juntos por siempre en sabana soleada 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 Lanzate, el océano espera La sirena se lo pasa genial La magia hoy aquí nos rodea La aventura va a empezar por RIP, veras RIP, Felicity, Maura y Danesa Vamos a reír Son amigas nuestras Faena, Patelia, de neta las amamos A celebrar los índices Más amigas Somos amigos del mar Vamos a cuidarlo y a pasarlo genial Ya verás Recuerdos mágicos Momentos increíbles que pasamos tú y yo Hoy es el día del corazón Día del corazón Día del corazón Comentos increíbles que pasamos tú y yo Sirena somos, vamos a los corales Con amigas al dentro o después Los partidos de amar son geniales Una cueva llorada con polvo seada Así RIP, Felicity, Maura y Danesa Vamos a reír Son amigas nuestras Faena, Patelia, de neta las amamos A celebrar los índices Más amigas Hoy Somos amigos del mar Vamos a cuidarlo y a pasarlo genial Ya verás Recuerdos mágicos Amigos increíbles que pasamos tú y yo Hoy es el día del corazón Día del corazón Día del corazón Todos somos genial Día del corazón Día del corazón Sirena Los verdes increíbles que pasamos tú y yo Pasarlo bien, nadar en paz Con nuestras bestias es lo más Mis amigas nuevas me llaman ya Cógelo, la aventura va a empezar Son sedes, taurinda y radia Martina, Gelani y Estaria En el escenario o en el tobogán Cualquier sitio es bueno si familia estás RIP, Felicity, Maura y Danesa Vamos a reír Son amigas nuestras Faena, Patelia, de neta las amamos A celebrar los índices Más amigas Somos amigos del mar Vamos a mirarlo y a pasarlo genial Ya verás Recuerdos mágicos Momentos increíbles que pasamos tú y yo Hoy es el día del corazón Día del corazón Todos somos genial Día del corazón Momentos increíbles que pasamos tú y yo Brilla, brilla más Que tu resplandor no pare Que en la oscuridad resalte Abre el corazón No hay nada que no puedas hacer Ser amable es importante Brilla como un diamante Siempre hay que hacer lo que amas Recuérdalo muy bien Danesa, Briggi, Felicity Son mis amigas y están aquí A vos, qué mágico, vení Sé quién tú quieras ser Aunque es tu resplandor Brilla y compártelo Dentro de ti está Dentro de ti está En tu interior Nos vas a iluminar Aquí o allí da igual En tu corazón está Tú déjalo brillar Tú déjalo con fuerza Que tu brillo resplandeza Como una estrella Tus deseos van a volar Aunque es tu resplandor Brilla y compártelo Dentro de ti está En tu interior Nos vas a iluminar Aquí o allí da igual En tu corazón está Ahí Deja que brille Tú déjalo brillar Deja que brille Tú déjalo brillar Que tu brillo entienda un fuego Y te lleve súper lejos Tú compártelo Está en tu corazón Déjalo latir Déjalo latir En lo que haga así En lo que haga así En lo que haga así Y eso que está en ti En tu interior Aunque es tu resplandor Brille y compártelo Dentro de ti está En ti está En tu interior Nos vas a iluminar Nos vas a iluminar Nos vas a iluminar Aquí o allí da igual En tu corazón está En tu interior Deja que brille No vas a iluminar Tú déjalo brillar No vas a iluminar No vas a iluminar No vas a iluminar No vas a iluminar Tú déjalo brillar Tú déjalo brillar Aunque es tu resplandor Brille y compártelo Dentro de ti está Tú déjalo brillar. Las enchantimas de aventura van a un sitio verde y especial. Diversión bajo el sol en la selva mágica. Bajo la lluvia tú vas a saltar y salpicar. Balantéate sin parar. El agua es fresca en Junglewood. ¡Todos juntos, papamana! Sueños tropicales en la selva mágica. ¡Woo! 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 ¡Todos juntos, papamana! Sueños tropicales en la selva mágica. Al escondite juegan Tans y Tup. A Merid y compas les encanta tampar. ¡Sí! Son súper dulces, Carina y Dup. El arma de En la fiesta son Kiba y Swash, uh, uh. Las enchántimas de aventura van, uh, uh, a un sitio verde y especial. Vámonos. Diversión bajo el sol en la selva mágica. Bajo la lluvia tú vas a saltar y salpicar. Balancéate sin parar. El agua estresca en Junglewood. Todos juntos, papámonos. Sueños tropicales en la selva mágica. Bailando con los pies y lluvia, practice tho profesor puro 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 puro. Nos vemos prácticamente en occupational y viva. Todos juntos, papámonos. Sueños tropicales en la selva mágica. Amigos, voy a saltar. Amigos, voy a saltar. Bailando bajo el sol Bajo las estrellas también Pues siempre verde es lo mejor Las enchántimas de aventura van A un sitio verde y especial Vamos juntos a pisotear En la selva el tambor marcará el compás Vámonos Diversión bajo el sol en la selva mágica Bajo la lluvia tú vas a saltar y salpicar Balancéate sin parar El agua es fresca en Junglewood Todos juntos vámonos Sueños tropicales en la selva mágica Balancéate sin parar El agua es fresca en Junglewood Todos juntos vámonos Sueños tropicales en la selva mágica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!